¡Muy buenas a todos! Estamos aquí con un poquito de Dable Hacía mucho tiempo que no venía por Dable Gente, voy a colocar el micro porque se vienen cositas, amigos, se vienen Si es que ya me preparo Bueno, vamos a ver Podría quitarme unos casquitos, la verdad, pero es que el musicote me gusta Bien, día 1 de agosto, vale, yo estoy grabando esto a día 4, no sé cuándo lo veréis Porque estoy con un periodo un poco loco A ver cómo os lo explico Dables ha dicho, uuuh, estado de desarrollo, vamos a explicaros todo lo que tenemos para vosotros Pero claro, es Dables Bien, vamos al lío porque, enfoca, enfoca, cámara Vamos al lío porque es que no me quiero calentar Voy a leeros lo que hay y luego os voy a decir mi opinión expresada a través de otro Esto va a quedar, y vamos a ver, por cierto, han estado haciendo también un ama, vale Un preguntas y respuestas con los desarrolladores Os puedo aventurar, os puedo dar ya un anticipo de que la gente muy contenta, muy contenta no está, vale Pero bueno, vamos al lío, venga Vamos al lío, venga Luego ya me deis pues vuestros comentarios Hola Slayer, bienvenidos a la última edición del estado de dobles Tenemos noticias emocionantes sobre el desarrollo que queremos compartir con vosotros Durante los últimos meses, años, nuestro equipo que sigue creciendo ha estado trabajando en una actualización importante Que se lanzará en el verano del 2024 Ojo, para el verano que viene Ya han aprendido y han dicho, nada de dentro de un mes, nada dentro de un mes No, no, ya, ya para el verano que viene Que ya, si eso ya vamos viendo Bueno, actualización de contenido de Islas Fragmentadas Sabemos que muchos de vosotros esperáis con impaciencia las actualizaciones y detalles sobre el desarrollo del futuro Queremos agradecer vuestra paciencia Paciencia, si me he ido, que me he ido Pero como yo, miles Vale, la Isla Fragmentadas incluirá un nuevo sistema de progresión permanente Ah, que antes no lo era Antes lo perdías O sea, bueno Mejoras de combate Que incluye la habilidad de cambiar de armas durante el combate Que interesante, cambiar de armas durante el combate Luego hablaremos sobre eso Mejoras de comportamiento de los Vegemunt Mecánicas de juego mejorada Actualizaciones generales del sistema y muchas otras cosas que os detallamos más adelante en esta publicación Repasito corto, vale Nuevo sistema de progresión permanente de mejoras de combate Bueno, nos van a meter algo nuevo en el cual vamos a ir progresando Y se van a quedar para siempre Veremos cuáles Luego por otro lado nos dicen Mejoras de comportamiento de Vegemunt Es decir, lo que ya estaban haciendo ahora Cambiar a los Vegemunt Pequeños ataques, tal, historias Mecánicas de juego mejoradas Mecánicas de juego mejoradas Que se refiere a lo de cambiar de arma durante el combate Que eso pinta interesante Pero digo, hablaremos de ello después Y luego actualizaciones generales del sistema Vamos, lo de siempre Novedades hasta ahora mismo Que vas a poder cambiar de arma durante el combate Ya está El resto, ya veremos Vale, vamos a seguir por aquí, vale ¿Por qué va a tener lugar ahora? No, ahora no Me estás diciendo que para el año que viene Ahora no, no mientas Doubles apareció en beta primera vez hace más de 6 años Ya llevamos tanto tiempo en Doubles Desde entonces hemos aprendido mucho Y hemos recorrido Y hemos recibido comentarios de los enlajos Sobre el tipo de experiencia que os gustaría tener Mientras cazáis El arco Esa experiencia creo que lo habéis saltado Como es un juego de servicio en vivo Que saca parches cada 2 o 3 semanas Bueno, antes Ahora ya no No es fácil hacer cambios de mayor magnitud Que cambien los sistemas actuales de modo relevante Y que tengan una Cuenta Y que tengan en cuenta vuestras sugerencias Ahí lo entiendo Si haces parches cada poco No te da tiempo a hacer algo grande Ahí lo entendemos Con el fin de hacer cambios más importantes Hemos decidido lanzar de lleno E ir más allá con el desarrollo de las islas fragmentadas Es decir, dijeron Durante un año no hacemos nada Y fue más de un año Pero bueno, al final Islas fragmentadas Te podrás gustar más Menos Pero es un nuevo juego Bien Hasta ahí todo correcto ¿Cómo te afecta esto? No importa si acabas de empezar a jugar a WLS O si tienes años de experiencia como Slayer En ambos casos Seguirás teniendo acceso a montones de eventos Y actividades interesantes De los que disfrutar en el estado Mientras trabajamos en las islas fragmentadas Temporada de... Vamos Te dicen un poquito lo que tienen hasta ahora ¿Vale? En repaso Hemos estado trabajando mucho Para poder implementar El contenido mencionado Sin parches Sin interrupciones En el juego Así que Lo sacaremos parches Correcciones Errores importantes Cuando sea necesario Tras lanzar islas fragmentadas En verano del 2024 Tras lanzar las islas fragmentadas En verano del 2024 Si las islas fragmentadas... Bueno, en fin Sigamos Continuaremos con los parches periódicos habituales Con los que añadiremos Con los que añadiremos más Begemuts Equipos Y otro contenido nuevo Es decir Más reworking De lo que ya tienen Como nuevo Begemut CodeName Con el código Que se llama Cruz Diseño por la comunidad Diseñado por la comunidad Perdón Ese que iban a sacar Hace un año Ya por lo menos Bueno, pues Ahí siguen con ello Fuera del juego Poder disfrutar De los bloques de desarrollo mensuales En los que os informamos Sobre el progreso Que hacemos con las islas fragmentadas Pero si me estás diciendo Que no vas a hacer nada Hasta... Bueno, en fin Además También realizaremos Encuestas Y pruebas de juego Para la comunidad Periódicas Con lo que reunir El máximo de información posible Sobre lo que pensáis del juego Pero si eso ya lo habéis hecho Os hemos dicho Que nos saquéis un nuevo arma ¿Dónde está el arco Que prometisteis hace 5 años? Lleváis 6 con el juego Hace 5 prometisteis el arco ¿Dónde está el arco? ¿Un nuevo arma? ¿Da algo de aliciente? ¿Me metes un nuevo arma? ¿Me metes un nuevo Begemut? Y me dices Mira Durante un año No vamos a hacer nada más Pues ya Durante ese año Tenemos para Con el arco Para probar un montón de cosas Darnos un poquito de dividilla Que luego en dos meses Nos tenemos todo polio Pero bueno Vale Dice Bueno Que para mantener las cosas interesantes También vamos a organizar Actividades comunitarias Muy divertidas En nuestros canales de redes Vale Eso ya para los canales Juegos Tal Los cosplay Todas esas cositas que hacen Eso está bastante bien Para que le guste Vale Dice Las islas fragmentadas Disponible En verano del 2024 O sea Van a sacar algo Que se llama Islas fragmentadas Bien A medida que empezamos en el futuro de Adoles Queremos centrarnos en tres áreas concretas Que nos permitirán hacer crecer el juego Y nuestra comunidad de slayers El equipo Las batallas Y la experiencia en general De los jugadores Vamos El juego Las islas fragmentadas Aportarán cambios importantes A la manera de cazar Y progresar con tu equipo También podrás disfrutar De nuestro mundo A medida Que demos vida A las islas Con batallas Personalizadas Que a nivel visual Y funcional Demuestran la amenaza Que representan los Behemoth Batallas personalizadas Es decir ¿Puedo poner yo Que quiero jugar Contra 20 NASA En plan de Yo VS 20 NASA Eso estaría muy OP ¿Lo van a hacer? No ¿Por qué? Porque pinta interesante Así de tablas Por último Queremos Proporcionaros Una experiencia de juego Mejorado Ofreciendo sistemas Centrales Renovados Y actualizaciones De la Wii Bueno de la IU En este caso ¿En qué se traduce Todo esto? Es en Teníamos el juego Funcionaba Pedisteis cosas Cambiamos cosas No nos gustó Hicimos un reworking De todo entero Pero no nos convence Y vamos a volver A cambiarlo todo Venga Pues seguimos así Dables Que al final Dejarán un buen juego Pero ya muy al final Mejora de combate Vamos a ver Empezamos por el equipo Mejora de combate Habilidad De equipar Más de un arma A la vez Armas únicas Con Identidades individuales Opciones de combate Más flexibles Sistemas de combate Y efectos de habilidades Más claros Mayor sensibilidad En las interacciones Entre Slayers Y Behemoth Nuevo sistema De progresión Progresión de arma Individual Permanente Y más profunda Atender los comentarios Sobre el aumento De poder Y la reforja De armas Sin que repercuta En los esfuerzos Realizados Para alcanzar niveles Altos de reforja Vamos a ver Me estás diciendo Que las mejoras De combate Es Habilidad de equipar Más de un arma A la vez Entendemos Que puedas equiparte Pongámosles dos Y de esas dos Lo vas cambiando Como quieras Entiendo que Al cambiar Esas dos armas Tienes que ponerte Como la build Ya preestablecida Con el arma Y tendrás que ponerte Pues las habilidades Que tú quieras Las células Que tú quieras Usar A la hora De cambiar El arma Perfecto Vale Esto sería Nuevo Armas únicas Con Identidades Individuales A ver Nos conocemos Davles Reworking A saco Vale Opciones de combate Más flexibles Veremos Cómo es esto Sistema de combate Y efectabilidades Más claros Esto Lo de explicar Las cosas Y ponerlo Todo más claro Y no sé qué Llevan diciéndolo Yo no sé La de años Mayor sensibilidad Y con interacciones Esto ya Ni me pronuncio Nuevo sistema De progresión Arma individual Ya tenemos Un sistema De progresión Individual Vas haciendo daño Heridas Eh No sé No sé qué le podrían meter Esperemos a ver En las batallas Islas más dinámicas Nuevos comportamientos De behemoth Que incluyen La habilidad De atacar Y destruir ambientes Me vas a poner Arbolitos Que se destrocen No Venga Vale Nueva experiencia De caza Que combina La claridad De las antiguas Ordenes De rastreo Y atractivo Del dinamismo De los mundos abiertos Si esto significa Que yo puedo Ponerme una isla Y poner a los behemoth Que yo quiera La verdad Que estaría muy bien Porque hay a veces Que te cuesta un montón Encontrar a un behemoth En concreto Y te lo piden Para no sé qué misión Cuesta muchísimo Pues esto la verdad Que sería muy bueno Te agilizaría mucho El juego En muchas cosas Batallas Batallas que ponen a prueba Tu dominio De la mecánica Del juego Lo que viene a ser Los retos Estos son los retos Nivel de dificultad Ajustados con Precisión En todos los modos De juego Niveles de dificultad Me estás diciendo Que puedo cazar A un behemoth En nivel fácil Medio O difícil Si hacen esto Yo espero que En nivel fácil Puedas sacar Unas determinadas Partes del behemoth En medio otras Y en difícil Otras Porque si no Si te coges en modo fácil Te sacas todas las partes Y luego ya vas a full Con modo difícil No le vería mucho sentido Pero bueno Sería una forma De que cada uno Lo haga a su manera Experiencia de jugador Corrección de errores Clave Lo lleváis haciendo Todo el tiempo Equilibrio Calidad estilo visual Mejorado Estera principal Y misiones secundarias Mejoradas Sistema de tutoriales Mejorados Bueno hay que un poquito Mejorar la experiencia En general del juego Ofrecemos más detalles En nuestro blog De desarrollo mensuales Vamos que irán Poquito a poco Hablando de ello Aquí nos van a mostrar Un vídeo En el cual Cambia de arma ¿Vale? Están con un náser Ataca con hojas encadenadas Cambia a la espada Ojo Ha cambiado a la espada En mitad del ataque Ataca con hojas encadenadas Ataca con hojas encadenadas Está haciendo un ataque Y ha cambiado a la espada ¿Vale? Acaba de atacar Y esperamos Insofacto tiene la espada ya O sea que Haces click Y se cambia a mitad del ataque No funcionará así Ya os lo digo yo Es Daulis Los bug y Daulis Sabéis que van de la mano Bueno En fin Y te dan las gracias Y demás Vale Bien Hasta aquí Lo que es el desarrollo Básicamente nos han dicho Que Vamos a poder cambiar De dos armas Diferentes en mitad del combate Que nos van a meter Un nuevo desarrollo De armas individual No sabemos como será Y que Bueno Pues las islas fragmentadas Nuevas en 2024 Pues podrán ser Mucho más personalizables Lo que sacamos en claro De esto Ahora vamos a ir al Reddit Y vamos a ver cositas Bien Nos encontramos ya en Reddit No Entonces Este es el ama De acuerdo gente Este Quito por aquí Me voy a perder Pero bueno Este es el ama Vale Intrépido Ama Pum 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 Está en inglés Yo le he dado a traducir Esa restricción de Google Es un poquito de aquella manera Si encontráis palabras rarunas Es por eso De acuerdo Le van preguntando muchas cosas Van respondiendo Vamos a venirnos Aquí De acuerdo Eh Con el anuncio De los nuevos cambios de Daulis En el próximo verano Yo y probablemente Muchos otros cazadores Demos la bienvenida A la idea de estos cambios Ya que en el estado de Daulis Actualmente es obsoleto Esto que estoy leyendo Es la opinión de uno Vale De un jugador Como puede ser lo tuyo O cualquiera Daulis está repleto de potencial En muchos jugadores Que han estado esperando Durante algún tiempo Años Que los desarrolladores Le den nueva vida al juego O sea Claramente le está diciendo Estáis Es que se lo he dicho Obsoletos Estáis obsoletos Vale Darle un poquito de vidilla a esto Entonces mi pregunta es Dado que el estado de Daulis Y como los desarrolladores Aparentemente No se han preocupado Mucho con la progresión Del juego En sí Daulis es un proyecto Que a los desarrolladores Realmente les apasiona Y quieren ver florecer O sea Directamente les ha dicho ¿Qué estáis haciendo Con los juegos? Que parece que Lo estáis arruinando Vosotros solos No metéis un contenido Bueno Nuevo De calidad O sea Llevamos con las mismas Armas desde el principio Vale Ya dice aquí Experiencia No sé qué No sé cuánto Bla 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 Bueno Contestación Todos el equipo De Daulis en este momento Están muy emocionados Al trabajar en ello Somos una combinación De desarrolladores Que han estado en Daulis Durante muchos años Desarrolladores Recién contratados Para el proyecto Y desarrolladores Que regresan a Daulis De otros proyectos De Fuenislav Os lo dije muchas veces Fuenislav Dijo Vamos a hacer nuevas cosas A ver Los de Daulis Me da igual En la mitad 17 14 27 Los que queráis Para allá Y os quedéis en mínimos Y os desapañáis como queráis Bien Cuando supuestamente Cuando contrataron Fuenislav Contrató a Daulis La desarrolladora Básicamente le dijeron Que iban a poder seguir Con su propio trabajo Como estaban haciendo Y demás Pero bueno Eso ya Cosas internas suyas Así que dice Que nuestro estudio Tiene varios proyectos En marcha Pero todos nosotros En Daulis Estamos trabajando En ello Porque la Satell Island Las líneas fragmentadas Significa mucho más Para nosotros Y personalmente Tengo una pasión Por este juego Estilo bla 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 La acción cooperativa Medida con amigos Significa mucho Para mí Como persona Y bueno Que sí Que te gusta jugar con amigos Me parece perfecto Pues hacerlo un poquito Más sencillito ¿Vale? Porque si yo me quiero ir A jugar ahora A las Islas Nuevas y tal Que hay que ir escalando Solo puedo hacerlo Con gente de un gremio Y si no tengo gente de un gremio Daulis ha sido jugando mucho En solitario Muchísimo Le estás obligando también A mucha gente a hacerlo Y no le estás dando la posibilidad De poder subir Pero bueno En fin Eso ya Cosas que buscan ellos Bien Vámonos a otro lado Bien Quiero terminar Con un tipo La actualización del reforje Un montón de cambios En el sistema Que nadie pidió ¿Nuevo gigante? Sí Pero no te dice cuándo Salvo el rencor El rencor Será pues el crux Este que tenemos ¿Nuevas armas? Después de años De esperar por los arcos No se agregarán Ningún arma nueva Solo se modificarán El arma actual Cuando se hayan modificado Escandaloso ¿Algunas actualizaciones Para los próximos meses? No Tenemos que esperar Un año entero Para una actualización Que no parece ser prometedora Debido a mentiras pasadas Pensé que los desarrolladores Dijeron que no deberían Caer en la trampa De hacer Reelaboraciones Una y otra vez ¿Un nuevo sistema Con cambio de armas En medio de la pelea? Eso es un concepto Muy bueno ¿Afectará la ranura De las celdas Y las ventajas Vinculadas con su arma? Sí Y eso es muy malo Paso Paso parte De mi tiempo Creando la construcción Perfecta Con la sinergia Perfecta De más 6 beneficios Solo Para que se cambien De lo más molesto Que te ha tratado Con este juego Anteriormente La actualización De omnicélulas Aquí a lo que se refiere Porque la traducción Ya sabéis que se pierde Un poquito la cosa Es que Al principio Que no había omnicélulas Trabajas mucho En la equipación Luego vinieron Las omnicélulas Que bueno Yo creo que es un punto A favor Porque Cambiaron un poco El modo de construir Las cosas Te podía gustar Más o menos Pero al final Un cambio En el que tenías Que adaptarte Tardabas un tiempo Y era como Más contenido nuevo Y una vez Que te acostumbras Dice que ahora Lo van a volver a cambiar Para tener que volver A cambiártelo Y no le parece Muy allá Y dice En general No estoy impresionado Por el contenido De esta actualización Si realmente sale Bueno Aquí lo de los cielos De pesca Porque si Muchos que me seguís Desde hace mucho tiempo Dijeron que iban a poner Una zona de pesca En el rushgate Una zona de pesca Para poder pescar Y cosas de esas Dice Nos prometió entregar Y escuché Estos comentarios Dejé de volver a trabajar Los sistemas Que nunca pedimos Que se cambien En su lugar Agregue sistemas Que siempre he pedido Bueno Por volver un poquito Al parfo anterior El tema de El cambio de arma El cambio de arma Puede ser muy positivo O puede ser muy malo Puede ser muy positivo Porque te permite Si hay varios Vegemude en la isla Que prefieres hacerlo Con un arma O con otra Está muy bien Porque dices Mira a este Vegemude Le prefiero con la pica A este otro Vegemude Le prefiero con la espada Hojas encadenadas Martillo O incluso hacer una combinación Eso está Bastante bien ¿Vale? Por ese lado Suena bastante Bastante bien Me reitero Lo malo Lo malo es que Facilita mucho más El cazar al Vegemude Es decir Tú elegías Yo que sé Las hojas encadenadas Y te salía un Vegemude Como el Scarm Que es duro de piel Que te cuesta más Que no sé qué Pues tienes que aguantarte Y seguir con ello Yo que sé Estás haciendo una escalada Te sale uno Pues te dificulta un poco más Le da un poquito más de salsilla Claro Puedes cambiar de repente Al martillo A la pica O lo que sea Y ya le has reventado Y ya no tienes problema Esa parte Como que se quita ¿No? Esa dificultad Que tenías Aunque sea mínima Se quita Y luego bueno Pues como él dice Han empezado a decir Que iban a trabajar En muchísimas cosas Que luego no han trabajado Arcos Zonas de pesca Iban a poner Para que los Vegemude De las escaladas Bueno las escaladas Las iban a cambiar enteras Iban a tener que conseguir Cristales Iban a tener O sea unas llaves Para poder transportarte A los Vegemude Pero que al final No lo hicieron No sé Son muchas cosas En las que han estado trabajando Y luego directamente No han implementado Lo de las puertas Yo lo he probado En su servidor privado Y al final No lo sacaron Y otras muchas cosas más Pero bueno Como bien dice Aquí el colega Dicen mucho Van a hacer mucho Al final Hacen actualizaciones Que realmente Tampoco son tan Tan necesarias Pero yo creo Que esto lo que hacen Es un poco Mira que ahora queremos Que el juego Vaya De esta manera Porque nos ha gustado más Y te lo cambian Y ya está Y no hay más Así que bueno Espero que os haya gustado O espero que os haya informado Soy un poco Hate O sea Un poquito hater Porque ya conocemos a Daulet Dice que van a hacer un montón de cosas Luego no lo hacen Pero aún así Espero con impaciencia Que llegue el 2024 Ya sabéis Que yo he dejado de subir Continuo de Daulet Porque es más de lo mismo Y Con un poco de suerte Pues nos veremos En los estados estos Que vayan haciendo Si van poniendo cosas interesantes Os lo traeré Siempre sigo echándole Un vistacito a Daulet No me lo dejo olvidado Y como veis Ya estoy aquí Echándole un ojito Así que lo dicho Felices vacaciones Por cierto Yo ahora estaré Un par de semanas De vacaciones Con lo cual Ya si eso Nos vemos a la vuelta Así que disfrutad Del verano aquí en España Adiós Chachos